¿Cómo para la emergencia de la tormenta tropical? Bueno, es un decreto ley que sustenta eso, ¿verdad? No es ninguna concesión de que nos pueda causar extrañeza. Lo preocupante es que el FODES sigue sin ser cancelado y que ya transcurrieron cinco meses y que los gobiernos locales están muy necesitados de esos recursos, que es una cosa completamente distinta a los 75 millones de dólares que anunció ayer el presidente. Así que el llamado con urgencia, diría yo, por la situación que se avecina es de que hay que pagar el FODES a los alcaldes, que esa es ley de la República, que están violentando la Constitución al centralizar el 10% de esos ingresos corrientes del Estado en el Fondo General de la Nación cuando son fondos municipales. La Constitución prohíbe centralizar esos recursos. ¿No hay excusa, diputado, para que no hayan pagado todavía estos fondos? No hay ninguna excusa. Es sencillamente una estratagema del gobierno para tratar de asfixiar a los gobiernos locales, dejarlos con sus compromisos, con sus oportunidades, con la gente quizás más humilde, que es la que se beneficia del desarrollo local, dejarlos prácticamente sin recursos. Ya hay muchas alcaldías que están prácticamente al borde del cierre, sobre todo las más pequeñas, donde la asignación FODES representa quizás el 75, 80% de sus ingresos y a veces hasta más. Así que el llamado es a que paguen el FODES si esa es una ley que no se puede estar evadiendo y no puede ser usado como ni estrategia ni como mecanismo de presión. Sencillamente es ley y se tiene que cumplir. Doctor, estos 75 millones de dólares podrían ser un parche para poder quitar un poco de responsabilidad sobre los más de 200 millones de dólares que se deuda del FODES durante los cinco meses. Pues el hecho de anunciarlo en una cadena nacional de radio y televisión quizás pretende confundir y decirle a la ciudadanía ya les trasladamos a los alcaldes sus recursos, no les ha trasladado ni un centavo correspondiente al FODES en los últimos cinco meses. Y esto es del préstamo, los famosos 75 millones, son acuérdense del préstamo de los 250 millones de dólares que habían 52.5 ahí pendientes de asignar y que ya se asignaron y que eso es también de ley. Acuérdense que cuando se habló de los 2.000 millones de dólares, el 30% de esos 2.000 millones de dólares iba precisamente para los gobiernos locales. De eso son esos 75 millones de dólares. Muchas gracias. Doctor, ¿qué opinión le merece? ¿Cómo va el panorama en los Estados Unidos? Todavía faltan algunos colegios por definirse, pero sin embargo ya el presidente Trump ha dicho de que no está satisfecho que aparentemente hay fraude en las elecciones. Sí. Bueno, es bien difícil opinar sobre ese tema. Los Estados Unidos tienen una democracia muy peculiar a través de los colegios electorales. Incluso ya han habido ocasiones donde incluso en la elección anterior creo que la señora Clinton tuvo mayor cantidad de sufragios, pero el número de colegios electorales del presidente Trump fue mayor. Ahora estamos en lo mismo. Hay una lucha cerrada por conquistar la presidencia de esa gran nación y mal haría yo en especular, ¿verdad? Solamente estamos esperando que se conozcan los resultados porque eso siempre tiene incidencia a nivel mundial. Se trata del mandatario de la nación más poderosa de la tierra que gobierna nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos, que es el lugar donde tenemos prácticamente 3 millones de compatriotas que están asentados y residiendo allá y que las políticas migratorias que vienen, pues hay que estar muy atentos a que sean en beneficio de nuestros compatriotas. Ahora, ¿cómo ven ustedes independientes? O sea, ¿cómo miran el escenario de Trump o gane Biden? Bueno, es difícil. Nosotros como grupo parlamentario, no como grupo, sino que como partido siempre hemos tenido más afinidad, nadie lo ignora con el partido republicano, pero también nuestros gobiernos han tenido muy buenas relaciones con gobiernos de tinte democrático. Así ha sucedido con otros presidentes. El presidente Obama es demócrata y el país mantuvo una buena relación con él, igual que el presidente Clinton. Y también se ha tenido muy buena relación, como cuando estuvo el presidente Bush. Es decir, hay algunas variaciones en cuanto a enfoques en algunas áreas, sobre todo quizás en temas migratorios, pero en términos generales, siempre nuestros gobiernos han sido respetuosos de las decisiones que toman en esa hermana nación. Y lo único que deseamos es que realmente sea un proceso democrático que culmine como suele culminar en ese país, con la aceptación de los resultados y la marcha de ese país, siempre por centeros democráticos, apoyando con mucha fuerza a los gobiernos de tinte democrático. Y si es posible, también tratando de contrarrestar a los gobiernos que se apartan de los... Muchas gracias. También se dice que, bueno, ARENA pidió al presidente de la Asamblea Legislativa que se le trazase el antejuicio contra el Estado de la Comunidad. No tengo ningún conocimiento y ustedes comprenderán que de ese tema no soy la persona más indicada para opinar. Así que tal vez algo otro de mis colegas quiera opinar sobre ese tema. Muchísimas gracias. Les agradezco. Gracias.